Cuando salga aquí el cabajos que pone directo, entonces haré el seguimiento y miraremos las preguntas. ¿Hay que decir hola o algo o no? Sí, yo creo que hay que decir hola a la gente. Hola a todos, buenas tardes, soy Víctor Álvarez. Bueno, espero vuestras preguntas, creo que tenemos un ratito para charlar un poco de DOMA y de las dudas que podáis tener y que yo sea capaz de resolver si soy capaz. Saludamos a Jorge Hoyosvera, a Bárbara, a Lorea Polo, a todos los amigos que os estáis añadiendo a este directo. Primera pregunta, Víctor, ¿cuál es tu próximo objetivo que te envía Ole la Campana? Bueno, mi próximo objetivo más inmediato es sobrevivir al coronavirus. Es el objetivo básico que tengo ahora. Yo tenía, bueno, pues dos clínicos, uno este mes que viene en Noruega y otro en Valencia. De momento aplazado, suspendido de momento los dos. Y es que no podemos decir qué objetivos tenemos. Están pensando incluso la Olimpiada de este año. Si la van a aplazar adentro de dos años es dificilísimo hablar de objetivos. Por lo menos, no sé, ahora nos han dado, de momento, dicen que 15 días, que seguramente serán, yo creo que varios meses, y no sé, en el momento en que la competición empiece a ponerse otra vez en marcha y todo el mundo empiece a ponerse en marcha de una forma normal, empezaremos otra vez a plantearnos objetivos, pero de momento no podemos hablar de objetivos, creo. Nos preguntan de equitacion.lov, ¿dónde era el Clínic de Valencia? El Clínic de Valencia lo organiza Samu Giner, con el que, por cierto, tengo que hablar todavía para aplazarlo, lo que sea, en el Pedregal. Club Ípico el Pedregal. Muy bien. Alicia, guión G3, nos pregunta, ¿qué hago para que no se me vaya la pierna hacia atrás y pisar el estribo al galope? Si la pierna va hacia atrás, el problema venga de más arriba. Es más que probable que te estés sentando probablemente con la parte alta de la espalda excesivamente hacia adelante. Generalmente, la pierna tiene mucho que ver con la postura de la espalda y también de la cadera y luego de cómo ubicamos nuestro asiento en la montura. Si tú estás realmente bien sentada, con los isquiones tocando la montura, con la cadera bien posicionada y con la rodilla también caída en el sitio donde tiene que caer, la pierna no debería irse más atrás de la cuenta. Generalmente, una pierna que va muy atrás suele estar ligada con una espalda que va demasiado hacia adelante. Pablo Gómez nos pregunta, ¿consejos para el trote en suspensión? Supongo que el trote en suspensión debe referirse a que el trote tenga cierta suspensión o una cadencia más lenta o más suspensión de la que pueda estar logrando en ese momento. Imagino que se refiere a eso. Lograr que un trote tenga más suspensión, hay muchos aspectos a tocar, pero básicamente está bien centrarse en las transiciones, tanto dentro del mismo trote como trote paso paso trote y galope trote trote galope. Y evidentemente también se puede ganar suspensión si logramos que el caballo entre en pasaje o logramos enseñar al caballo pasaje. A partir de ahí, claro, podemos regular la cadencia y la suspensión que tiene el trote. De todas formas, a veces confundimos que tenga suspensión con que tenga más lentitud y de hecho no es lo mismo. No es lo mismo. No sé, yo soy partidario de intentar que el trote tenga una cierta suspensión, pero que venga de una reunión real y auténtica, por aumento de remetimiento de los posteriores y a partir de ahí por un aumento de energía que se tiene que controlar a través de las medias paradas hasta lograr que esa energía se traduzca en un aumento en la velocidad del movimiento o en la frecuencia del movimiento, sino a base de tener una voluntad grande de ir adelante y controlar esa voluntad, insisto, a base del contacto y de las medias paradas, lograr que esa energía salga no solo hacia adelante, sino también hacia arriba y ahí es donde tenemos la suspensión. Pregunta de Jorge Hoyos Vera. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué objetivos tenéis con estos supercaballos que han llegado al Cava desde Portugal? Bueno, los caballos en realidad han llegado desde Francia, no desde Portugal. Y los objetivos no son diferentes que con cualquier otro caballo que llegas a estas instalaciones, que es intentar hacer con ellos lo mejor dentro de la capacidad que tenemos nosotros. Yo estoy realmente ilusionado porque son unos caballos, han llegado tres, uno de una propietaria y otros dos de un ganadero, que tienen, a mi forma de ver, una calidad grande y tenemos muchas ilusiones puestas en ellos. Son caballos que tienen los tres un paso absolutamente increíble, unos galopes también espectaculares, con un tiempo, una suspensión brutal y además amplitud, equilibrio, en fin, la sensación que dan montados es espectacular y tienen unos trotes correctos y yo ya he tenido sensaciones de que son muy construibles, que se pueden llegar a trotar muy bonito. Entonces, bueno, yo evidentemente cuando empezamos a entrenar un caballo joven siempre la expectativa y el objetivo está en que los caballos hagan gran premio y que lleguen tan allá como sea posible y desde luego vamos a poner todo nuestro empeño en que sea así. Alejandro CMRBT, me lo pones fácil, Alejandro, nos pregunta, ¿en qué te fijas en un potro a la hora de comprarlo? ¿Te fijas en el paso y en el galope o en el trote? Yo básicamente me fijo, es una buena pregunta, yo básicamente me fijo entre otras cosas, también desde luego cómo están, cuál es la conformación física general, que tengan un buen dorso, me gustan las grupas, que no sean cortas y que tengan un poquito cierta angulación, que sean un poquito derribadas, me gusta ver una unión dorso-grupa fuerte, me gusta ver las cruces destacadas y si puede ser que sean más altos de cruz que de palomillas, no sé, hay toda una serie de cosas, pero desde luego por la pregunta que haces, en lo primero que me fijo es en el paso, porque pienso que el paso es importantísimo, es un aire que realmente te da la calidad, la amplitud, la calidad del movimiento del caballo, y además es un aire en el que luego es muy difícil incidir con el entrenamiento para mejorarlo si no es bueno, o simplemente para mejorarlo, sea de la calidad que sea. Me fijo mucho también en el galope, porque de la calidad de galope, yo creo que está ligada directamente en general con la calidad de los cambios de pie, con lo que es un ejercicio importante, y la calidad de galope, la calidad de trote, lo que me fijo de verdad no es que tengan un trote espectacular, sino que sea un trote en el que los pies tengan un recorrido grande del límite de la grupa hacia delante, hacia debajo de la barriga del caballo, y un recorrido corto por detrás de ese límite de la grupa hacia atrás. No me gustan los caballos que yo digo que reman, es decir, que el recorrido una vez que el pie llega al suelo es muy largo en el suelo, y está mucho rato en el suelo, hasta que el caballo sobrepasa y queda muy por detrás de la grupa del caballo, y esos caballos que hacen ese gesto que estoy definiendo ahora, que no me gustan, aunque el trote sea con suspensión expresivo y grande también por delante, pues no me gustan porque creo que son caballos difíciles de juntar y que van a dar problemas probablemente más adelante en lo que es especialmente en Piaf Passage. Entonces pienso que han de tener un muy buen paso, un buen galope, un trote correcto, y si puede ser que se les vea cierta capacidad por la forma de moverse para que en el momento de llegar al Piafé no sean complicados. Cosa difícil en los caballos de paso grande, hay que decir que hay muchos caballos con pasos muy grandes que luego tienen problemas en la reunión, especialmente en el paso reunido, y luego cuando llegan, empezamos con el Piafé, también dan problemas. Pero bueno, en el caso de estos caballos yo lo que he visto es que los tres caballos que han llegado de este... los tres son del mismo criador de masa, son caballos que están seleccionados básicamente por unos pasos excelentes, pero absolutamente de otro planeta, tienen unos galopes buenísimos, los trotes son correctos, y son unos caballos que dentro de tener un paso grande, los pies están siempre debajo, tienen una muy buena coordinación, y yo sé que están seleccionados además también, no solo a nivel genético, sino por haber comprobado las madres, los padres, etc., por su facilidad para Piafar para el futuro. ¿Puede ser que la solución sea una custom? Ojalá fuera todo tan fácil. A ver, la solución es una custom siempre, evidentemente, es decir, claro, yo no sé, no entiendo cómo se puede vivir sin una custom. Yo lo he estado haciendo durante años, y hasta el momento en que descubrí la custom, y entonces pensé, ¡guau!, ¿qué he estado haciendo yo viviendo hasta este momento de esta manera tan pobre y tan...? Y no, pero coñas, aparte, poderse se puede, pero que te mejora mucho la vida la custom, sin lugar a dudas. Sí, sí, es otro nivel, es otra categoría ya de monturas. Emilio Vallejo Paredes, ¿qué hago en Pura Raza Español cuando llevo un rato montando porque me pesa mucho en la mano? Es que lo de pesar en la mano, no pesar en la mano, se podría hablar durante horas. Es decir, hay caballos que simplemente tienen un contacto pesado porque por sus características y tienen el contacto pesado. Hay jinetes a los que les gusta el contacto pesado. Entonces, no sé, a mí no me gusta, pero hay jinetes a los que les encanta que los caballos tiren de la mano como borregos hacia abajo y con un contacto fuerte. A mí personalmente no me gusta, pero no sé, es que habría que ver también si realmente el contacto es tan pesado, porque es la impresión tuya y a ti te parece pesado. A lo mejor un jinete de estos a los que les gusta el contacto pesado no encontrarían que fuera pesado y lo encontrarían fantástico. Con lo cual, no sé, ¿qué te parece pesado? Evidentemente, un contacto pesado puede tener que ver básicamente con dos problemas. Uno, los caballos pesan en la mano porque se escapan y no les dejamos, quieren ir más rápido de lo que pretendemos, y otro, pesan en la mano porque tienen el equilibrio excesivamente sobre las espaldas y pesan sobre la parte de delante. En cualquiera de los dos casos, las medias paradas bien administradas y el trabajo constante y sobre transiciones, y sobre transiciones, además hacerlo con mucha frecuencia, es lo que te puede aligerar el contacto, tanto si es porque el caballo tiende a escaparse, como si es porque el caballo tiene un problema de equilibrio. Pero básicamente, insisto, es un tema de trabajo sobre transiciones y medias paradas. El problema, como siempre, y es un poco el problema de aconsejar en la distancia sin ver lo que está pasando, es que no es solo las transiciones y las medias paradas, es cuándo hacer la transición, cuándo hacer la media parada, cuándo debemos ceder después de la media parada, qué ayudas en la media parada concreta en este caballo, por este problema concreto, cuáles serían las ayudas realmente más importantes, si te convendría más retener desde la actitud y la ayuda de espalda o implicar un poco más la mano, si podrías o deberías o no emplear un poco más la pierna durante la media parada o no emplearla en absoluto. No lo sé. Yo te puedo decir que seguro que a través del empleo correcto de las medias paradas y de las transiciones tienes la solución. Es que sin verlos es muy difícil. A veces también, no sé, hay caballos que para que dejen de pesar en la mano y ponerlos en equilibrio va muy bien romperles la trayectoria que estén haciendo con vueltas de tamaño pequeño o incluso con ejercicios en dos pistas. La grupa adentro, por ejemplo, es un ejercicio que tiende a poner los caballos muy sobre los posteriores y a sentarlos y a aligerarlos delante. No lo sé. ¿Harías algún clinic en el cava? Bueno, me podría dar algún clínico a mí mismo. De hecho, vivo en el cava, quiero decir, y doy clases todos los días. Claro, clínico. A ver, que sí. Si la pregunta es si alguien puede venir aquí al cava y montar con nosotros o montar conmigo, evidentemente sí. También es cierto que yo suelo coger gente con, siempre desde luego, con caballos propios y con un, no hace falta que sea un nivel muy alto, pero con un poquito de nivel. Pero doy, sí, doy clases aquí además constantemente a todos los alumnos que tenemos en casa y claro, aquí no podemos decir que hagamos un clinic aquí. Es decir, el que simplemente es llamar, concretar, venir y montar con nosotros aquí. Horstprite, FDCA. Víctor, eres un crack. Gracias por hacernos el día más ameno a todos nosotros. Hombre, pues te agradezco mucho el piropo, ¿no? En fin, muchísimas gracias. Y si logro que alguien, no sé, pues esta tarde que estamos todos aburridos con el coronavirus, pues se haga un poquito más liviana y más amena, pues bienvenido y muchísimas gracias por la observación. Clau Irianini, ¿qué consideras de las cosas más fundamentales para trabajar en DOMA cuando hablamos de un caballo de salto? Gracias. Bueno, solo tendría que contestar, supongo, que un experto en salto. Yo, mi experiencia en salto es muy limitada. Yo estuve de jovencito con veintitantos años, sí, estuve un paro tres de temporadas compitiendo, pero a metro veinte yo competía pequeñito a nivel nacional y campeonatos de Cataluña y cosas de estas, Quiero decir que tengo una experiencia limitada. Pero bueno, yo no sé, hablando en alguna ocasión con algún entrenador amigo mío, concretamente lo voy a decir con Curro Goyoaca, estábamos en casa y él estaba dando clases a mi hija Ariadna aquí en casa que ella estuvo saltando también durante un tiempo con un pony. Nocturse. Nocturse y corría grande con él también y bueno, pues la entrenaba él y en una ocasión me dijo, oye Víctor, a ver, para vosotros en DOMA ¿qué es lo más importante? Y bueno, estuvimos charlando y coincidimos en que eran tres o cuatro cosas que eran primero, primero absolutamente de todo posición y asiento. Curioso porque él además me lo recalcó. Segundo, control de la velocidad y ritmo y tercero, control de la dirección. Entonces, básicamente son las tres cosas que hay que tener absolutamente bajo control y si pensamos un poco en el tema de salto, el control de la velocidad y de la dirección yo diría que es todo. Lo que pasa es que dicho así, a grandes rasgos parece algo muy sencillo pero luego el control de la velocidad y ritmo no es tan sencillo. Es decir, yo creo que un caballo de salto tiene que ser capaz y hay que trabajar mucho, pienso yo, sobre transiciones a tal punto que el caballo esté en equilibrio y rápido tanto si pones la pierna y el asiento saliendo adelante como rápido en el momento en que tú te sientas y das una media parada para volver atrás. Creo que es básico, ¿no? Tú si entras en una calle entre dos obstáculos y hay un número de trancos has de tener clara la decisión de cuántos trancos realmente tienes que dar y hay veces que en un mismo espacio puedes decidir dar cinco o seis o siete trancos y claro, el caballo tiene que estar disponible para que según cómo te recibes del primer salto a la entrada de la calle tú tengas esa decisión previa, a lo mejor resulta que tenías una decisión previa de meter pues no sé, seis trancos por decir algo y a lo mejor resulta que has llegado un poco lejos al salto de entrada de la calle te recibes por tanto un poco más lejos de la cuenta y en vez de meter esos seis trancos decides que te conviene meter cinco o siete o bueno, pues los que sea y entonces tú tienes que tener el caballo disponible y ser capaz de que el caballo haga la transición a más o a menos y mantenga luego el ritmo en el que tú pretendes mantenerlo exactamente de la forma que tú pretendes que lo haga en el momento que tú pretendes que lo haga luego en cuanto a llegar a los saltos por los terrenos más adecuados es exactamente lo que decíamos del control no sólo del ritmo sino del control de la dirección y del equilibrio del caballo el caballo cuando tú estás corriendo en salto no sé en un recorrido tú has de tener muy claro por qué terrenos quieres pasar y tienes que ser capaz de que el caballo pise al centímetro por la trayectoria que tú te has propuesto de antemano en ese recorrido y cuando te recibes de un salto y vas hacia el otro tú tienes que saber perfectamente por dónde quieres que pise el caballo cada tranco al centímetro y el caballo debe pisar por esa trayectoria no sé al final en realidad es un poco lo mismo que la doma con otro objetivo me parece sí es la base es la base de la equitación en realidad algún consejo nos pide Diana 18 algún consejo para que no te bote mucho la mano en el trote sentado bueno la mano pasa una cosa que yo se la digo mucho a mis alumnos y es parece una perubullada pero es verdad si te fijas en tus manos están colocadas al final de tus propios brazos son parte de tu cuerpo no es una cosa que sea independiente y que bote por sí misma al trote sin tener que ver con lo demás entonces vamos a ver el tema del trote imagino que te refieres básicamente al trote sentado además que es cuando más botan las manos a la gente que les bota dice trote sentado en la pregunta al trote sentado a ver la cuestión es que el caballo al trote el trote es un aire saltado y horizontal entonces saltado quiere decir que va dando saltitos en el suelo va dando botecitos que sea horizontal quiere decir que el caballo se mantiene en un plano horizontal constante no es como el galope que es saltado va dando saltitos igual pero al ser basculado nosotros estamos como encima de una mecedora y nos es razonablemente cómodo el trote como es saltado va dando botecitos en el suelo y es horizontal total eso que provoca el caballo se despega del suelo hacia arriba con nosotros encima y nos empuja eso crea una inercia que hace que nosotros vayamos hacia arriba mientras estamos yendo hacia arriba por el salto que da el caballo cada tranco que se despega del suelo y va hacia arriba y nos empuja mientras nosotros vamos hacia arriba el caballo ya empieza a bajar con lo cual se crea la separación y es lo que hace que tengamos la sensación de que votamos al trote entonces para no votar lo que hay que tener es la suficiente fijeza en cuanto a las piernas no ir con las piernas muy apretadas pero la suficiente fijeza en los costados del caballo por un lado la postura correcta de espalda y luego y sobre todo la suficiente flexibilidad a nivel de columna y movimiento de cadera para absorber el movimiento del trote del caballo de la mejor forma posible si lo hacemos así nuestra espalda para absorber ese movimiento del trote del caballo tiene que ondularse oscilar y tener un pequeño movimiento porque si no no podríamos seguir el movimiento del caballo sin interferir en él y sin molestarle entonces ¿qué ocurre? como la espalda se mueve y nuestros brazos cuelgan del esqueleto cuelgan de nuestra espalda si llevamos una posición absolutamente pretendidamente fija con unos ángulos absolutamente quietos unos hombros quietos y un ángulo sobre todo de codo absolutamente quieto esa fijeza hace que se transmita el movimiento de la espalda que tenemos que hacer para acompañar el trote del caballo a las manos y que vayamos haciendo así entonces el truco no la técnica o la forma en la que hay que montar para que no se transmita el movimiento que necesariamente tenemos que hacer con la espalda al trote para seguir el trote sentado no se transmita a nuestra mano y por tanto a la boca del caballo a través de las riendas es tener la suficiente soltura y flexibilidad a nivel de hombros y especialmente de codos como para lograr que nuestra mano vaya fija y quieta no respecto a nuestro cuerpo que tiene que moverse necesariamente sino respecto a la boca del caballo que debería estar pues más o menos quieta ya al final de la cabeza y el cuello del caballo no sé si me explico imagino que sí sí paciencia paciencia y trabajo y mucho trabajo además y ganar asiento muy bien nos pregunta Alejandro CMRBT para que un caballo coja rectitud en el galope a la hora de los cambios de pie en serie ¿qué ejercicio se puede hacer? es decir para ganar rectitud en el galope en el momento de pedir los cambios en serie bueno la rectitud de los cambios en serie viene ligada con muchas cosas con la calidad del galope del caballo por un lado la fuerza que tiene la manera en que emplea la cadera y desde luego y vamos básicamente tiene que ver también con la rectitud del galope en sí entonces lo que no podemos pretender es que en una serie de cambios de pie los caballos cambien rectos si no los tenemos rectos absolutamente en el galope a las dos manos y no les enseñamos ya desde los primeros cambios de pie a cambiar con esa rectitud que luego les vamos a demandar en las series de cambios de pie yo de todas formas lo que sí recomendaría si hay un caballo con en el que tienes problemas de rectitud si no tienes nadie para comprobar la rectitud con la que cambia el caballo vale la pena hacer series de cambios en un lado largo pegado a la valla a una mano y a la otra y entonces ver a cuál de las dos manos o si te pasa las dos manos el caballo se te tuerce y la valla te va a dar la medida y yo de todas formas a ver lo que aconsejo siempre en los caballos que tienden a torcerse en los cambios de pie en las series de cambios de pie es alinearlos y siempre alinearlos de atrás hacia adelante es decir no pensar nunca en términos de colocar la grupa para que el caballo no se tuerza nunca sino en términos de colocar la espalda delante de la grupa para buscar la rectitud y se podría decir y es algo que suele funcionar que en los cambios de pie y en las series de cambios de pie yo por lo menos intento siempre montar de forma que en cada cambio de pie que doy pretendo llevar un poquito la espalda del caballo especialmente con la rienda la nueva rienda exterior como si pretendiera en el cambio en sí hacer un poquito de espalda adentro a la mano a la que me recibo es decir yo voy galopando a la derecha y cuando pido el cambio a la izquierda pretendo que la espalda del caballo vaya como un poco a la izquierda mientras pido el cambio de pie cuando cambio a la derecha pretendo que la espalda vaya un poco a la derecha cuando pido el cambio de pie etc de forma que en cada cambio de pie es como si buscara la alineación y la rectitud del caballo en ese cambio vale este es fácil Sara G. Bayer ¿para cuándo un clínico en Madrid? para cuando me lo pidas Sara ningún problema era fácil esta es muy fácil esta es fácil corta y concisa para cuando queráis y se pueda organizar porque todos sabéis que con la actual situación no debemos montar a caballo porque ni los seguros cubren ni la ley lo permite ni estamos autorizados a montarlos a entrenarlos mal nos pese vamos a tener que tener mucha paciencia con esto pero los vamos a cuidar los paseamos de la mano así que vamos a tener mucha paciencia hasta que todo se normalice pues hola ¿cómo puedo hacer para no botar demasiado en la montura al trote largo? que viene muy ligada a la que has dicho antes que es exactamente lo mismo solo que precisa el trote largo evidentemente en el trote largo el caballo pues el bote es más grande el tiempo de suspensión suele ser mayor y provoca además la amplitud del movimiento también es mayor y todo eso provoca que si no tenemos un asiento que nos permita seguir el movimiento del caballo de una forma constante pues provoca que botemos yo lo que te aconsejaría si botas al trote largo en realidad lo que denotas es un problema de asiento al trote básico que se ve reflejado más en el trote largo pero que estás teniendo un problema de asiento con el trote yo te aconsejaría montar bastante sin estribos todo lo que puedas y te aconsejaría también si puede ser que te den clases de asiento a la cuerda no está mal a veces también para acabar de afianzar el asiento y de ver cómo sentarse llevar algún collarín en el cuello del caballo algo que te permita agarrarte momentáneamente fantástico también para ganar asiento desde luego he dicho trotar sin estribos siempre después de calentar calentar con ellos trotar levantado etcétera pero una vez que has calentado no sé intenta estarte durante un tiempo imponerte a ti mismo montar sin estribos como mínimo 20 minutos o media hora diaria de en cada sesión que montes y un ejercicio que también va muy bien para mejorar el asiento y con el que comprobarás de verdad el asiento que tienes son las transiciones especialmente trote-galope-galope-trote pero especialmente las de galope-trote sin estribos y si alguna vez tienes ocasión te pueden dar clase a la cuerda y puedes hacerlo a la cuerda ahí sí puedes comprobar que te lleven el caballo con la cuerda sin cogerte a las riendas que en esas transiciones como la prueba del 9 del asiento ahí se ve clarísimo todos los males del mundo y cómo está nuestro asiento de verdad Sandra Pelca nos pregunta gracias por esta iniciativa al galope solo a una mano a mano izquierda la pierna interior se me mueve mucho a mano derecha de dónde puede venir rigidez consejos sí bueno más que rigidez probablemente es un problema de asiento evidentemente pero es la manera en la que tú te mueves encima del caballo y la capacidad que tienes también de absorber el movimiento a través de las de la flexibilidad de tus articulaciones es decir cuando galopamos siempre el movimiento del galope origina que por la por la distribución por la mecánica del galope en sí hace que nuestra cadera cuando resbalamos en la montura resbalamos de atrás adelante pero siempre también de forma que nuestra cadera interior se adelanta a la cadera exterior no es un movimiento recto de atrás adelante sino que vas de atrás adelante y con la cadera interior siempre más adelante que la exterior por la forma en la que el caballo se mueve debajo de nosotros y ese es el movimiento que imprime a nuestro cuerpo a galope entonces es normal que haya siempre una tendencia de la pierna interior a separarse del cuerpo del caballo en un momento del tranco de galope cada tranco hay un momento del tranco de galope en el que nuestra pierna interior tiende a separarse del cuerpo del caballo hacia adelante si no somos conscientes de ese movimiento de nuestra cadera que es parte de lo que hace que esa pierna se nos separe del caballo no pasa nunca con el exterior siempre con el interior y a la vez no somos conscientes tampoco de que si tenemos la rodilla flexible y la concentración en nuestros gemelos en nuestra pantorrilla en mantenerlos donde deben permanecer todo el rato si no tenemos ese aspecto en cuenta dentro de la cabeza pues bueno es lo que es lo que ocurre entonces consciente de sentarte profundo en la montura de permitir que tu cadera haga el gesto que tiene que hacer y que es el que se adecua a la mecánica del galope del caballo y conciencia de la parte baja de tu pierna de tu pantorrilla y de que la rodilla esté lo suficientemente flexible como para que pueda ver el movimiento que tiene que haber a galope en el muslo interior pero que no se transmita por una rodilla rígida a una pantorrilla que se nos va adelante cada tranco de galope muy bien siguiente R. Daza Solís nos dice a ver si Víctor se anima y hace un clinic para los más peques estarían encantados bueno yo a veces doy doy clinics en los que también hay hay niños ¿no? y a mí no me importa dar clinics a o clases a gente de nivel básico eso sí lo que sí me gusta es que aunque el nivel sea básico el estándar sea alto es decir claro puede haber niños que se les ha enseñado bien desde el principio y que son capaces a nivel simplemente de repris 1 por decir algo pero que hay que ver los niños cómo van porque es un nivel bajo porque es una repris 1 tienen un estándar de entrenamiento alto que hace que a ese nivel bajo sean realmente competentes y capaces y yo ahí estoy encantado de enseñar a quien sea lo que no me gusta es que sean niños que a lo mejor no tienen ese estándar de entrenamiento que yo considero normal y que tenga que explicarles cómo trotar levantado o que tenga que decirles que bajen los talones o todas estas cosas ¿no? nuestro amigo José Antonio García Mena al que queremos muchísimo nos manda un mensaje hola familia mucho ánimo a lo que yo estoy pensando ya para mañana hacer algo que tengo que comentar con mi hija Ariana a ver si es posible para juntar algunos profesionales y hacer un directo con varios profesionales en España así que dejarme pensar a ver si mañana nos sorprendemos con alguna novedad lo cual sería muy bonito bueno y desde aquí desde luego mandarle un abrazo fuerte a José que sabe que cuenta con mi más absoluta admiración y que soy un fan declarado absoluto de él como jinete aparte que es una grandísima persona sí lo es comparto soy menista Dresa Shishone nos ha dicho hola hola nos pone manos pero no nos pregunta nada Shishone si necesitas algo preguntas cuando tienes a un caballo haciendo casi todos los ejercicios pues intento enseñar los que me faltan vale yo creo que se ha quedado como cortada la frase se ha quedado así un poco cortado Malalunga ¿qué raza aconsejarías para Doma y Salto? ¿Centro Europeo o un P.R.E.? a ver para Salto ya es que no hay quiero decir es muy evidente evidentemente para Salto un centro europeo indudablemente para Doma bueno mira eso depende de los gustos yo he competido con varios P.R.E. a lo largo de mi vida estoy muy contento de haberlo hecho creo que han salido caballos realmente muy buenos y con una capacidad a nivel internacional espectacular y es gusto es cuestión de cuestión de gustos perdón es que me estoy riendo porque acabo de leer el mensaje de nuestro querido amigo Miguel Noguera y la pregunta es la siguiente Miguel te voy a matar doctor dime la verdad ¿has conseguido encerrar a tu mujer en casa? no tú di la verdad bueno Miguel ya sabes cómo va esto es un tema complicado ¿no? y en fin es un poco seria inencerrable diría no no salgo de casa no salgo de casa lo mínimo imprescindible para ir a comprar y vuelvo a casa menos mal que en mi casa está en mi cama eso es verdad eso es verdad que solo es lo imprescindible esta mañana por ejemplo se le ha ocurrido que fuéramos a darle un paseito a los perros los perros tienen aquí el jardín pueden pasear y tal y hemos dado un paseito de unos 27 kilómetros quiero decir y luego lo del pan claro bueno ¿qué más? pero hemos ido a pasear el perro no eso sí eso sí y en la montaña que no hay nadie los perros míos ahora ven la correa y huyen se tiran al suelo se esconden ¿conocéis algún ejercicio? nos pregunta Jorge Urbano ¿conocéis algún ejercicio pie a tierra para fortalecer el corbejón de un caballo de salto el cual tiene un grado de artrosis muy alto? mira no te no te pero María que nos lo ayuda no te puedo contestar eso si te tendría que decir quizá algún fisio muy bien ya casi para acabar saludamos a Borja que nos manda saludos desde luego desde aquí un beso muy fuerte Borja y a todo tu equipo esperemos que lo estéis pasando bien y Arianda me pregunta si os gustaría que hiciéramos directos con los profesionales que están trabajando aquí en casa veterinarios fisios etcétera así que esperamos vuestros comentarios desde luego por las por las redes sociales y pensaremos para mañana qué tipo de directo vamos a hacer si hacemos combinaciones o hacemos otras bueno como para ser un poquito más creativos durante estos días tenemos que intentar no solamente ordenar los armarios de la casa y sacar el polvo sino intentar ser creativos y aprovechar el tiempo para hacer cosas que normalmente no tenemos tiempo de hacer y enriquecernos de alguna manera aceptamos sugerencias desde luego gracias a todos por seguirnos muchas gracias 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 por ver el video.